¡Suscríbete! Es como, al menos si lo haces, decirlo bien, ¿no? Bueno, bueno, no tengo mucho que decir El anime de Tony Kaku Kawai está siendo increíblemente divertido Nos la pasamos bien, está muy divertido todo Así que bueno, vamos a echarle ganas a Tony Kaku Kawai Vamos a bajarle la música Y vamos a ponerle play en... Tres, dos, uno... ¡Ya! Se graba, se graba Empieza directamente con el opening Muy bien, muy bien Ahora que lo pienso no me acuerdo que pasó en el anterior capítulo de Tony Kaku Kawai ¡Qué feo! Na, 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 na Es muy divertido, ¿eh? ¡Ah! Bueno, mientras que estamos jugando el opening Estaba buscando porque me había olvidado Un agradecimiento a Chizuro Minamoto Fans de Kumin Senpai 12 Kumin Senpai, Marco López Arraya Erika Lima Y el original FKS Espera, de paso voy a leer algunos comentarios Por así decirlo Es horrible dormir en un bus Por lo menos en mi país Los buses son pésimos Exactamente Exactamente Son pésimos los buses Y siempre cuestan un huevo Según parece su casa no es menor de edad Aparenta tener 16 Pero por lo que habla del pasado Me late que ella ya vivió muchos años No sé muy bien lo de la edad No va, va, ni idea En un capítulo con grandes referencias a One Piece El ataque de los titanes Y Dragon Ball Quiero ver Dragon Ball Y va a ser un especial de 500 subs Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue Primera en comentar Sin duda Este es el mejor anime de la temporada La madre de NASA Es una verdadera Y genio Al igual que su hijo Con su hijo No puede ser terminado En la mejor parte Lo que nos espera conocer Nos espera conocer Los padres de NASA Ok, vale Estuvo bien Como para leer unos comentarios La primera es que leo comentarios Si, ella quiere destruirlo Maldad pura ¿Cómo se llaman los personajes? Soy muy malo en esto Unos días que no veo un anime Y ya se me olvidan las cosas Bueno, una de las sirvientas Era Charlotte La otra no me acuerdo ¿Verdad? No importa Ya me acordaré Y si, normalmente pasaría Pero con estos dos Es un poco raro No se Pero lo que si es como No se que onda con el Como vivirán estos dos ¿No? O sea, el trabajo Y demás Estoy un poco Un poco perdido ¿Qué va a hacer de NASA? Va a tener hijos Se va a arrepentir de casarse Te imaginas en unos años Viste, es como Maldición Mi esposa es una mierda Estos son los momentos De luna de miel Estos son los lindos momentos ¿Qué pasó? Su casita Deberían No sé por qué lo traducen Como su casita Es como muy raro Me parece que no le fue muy bien A la rubia Me parece que no le fue muy bien a la rubia Podemos permitirnos algo mucho mejor Ay, bien, bien, bien A ver qué pedirá Sushi A ver, a ver Su casa ¿Qué quieres de comer? ¿Qué es el letrero? Un udon de limón No sé que también sabrá Un udon de limón Bueno Bueno, yo porque no soy muy fan De lo ácido, bien Igual puedo Contra el limón, no Pero No soy fan Igual que en lo picante Soy muy simple Me gustan las cosas dulces Y las cosas saladas Pero no demasiado saladas O sea Soy de los postres ¿Bien? Me hace gracia que siempre se ponen a hablar de comida y yo con cara de Ni siquiera sé que es udon Bueno, era de poca calidad Había poca No, me suena que al final no les va a gustar ¿Viste? Promoción, promoción Pero al final Bueno, es lo que ves Me conmueve que el sabor no tenga nada de especial Es parte Exacto Exacto Es como ir a comprar a la esquina un pancho ¿No? Una Una hamburguesa del McDonald's Nunca va a haber algo que te sorprenda Pero al fin y al cabo Es comida y te la vas a comer Y está re bien Hablo de la hamburguesa Esa de La clásica de un dólar ¿No? La que Solo es pan Hamburguesa Jamón Queso Pero en fetita Y otro pan encima ¿Viste? No tiene nada de sorpresa Es lo que vas a ver ¿Qué? Vos me tomaste fotos Su casita Su casita No lo sé Creo que no van a existir Porque son tan simples estos dos Que funcionan perfectamente bien Si fuéramos todos más sim Tan simples como estos Seguro que las parejas durarían más Van derechitos al divorcio Ay no sabía que se decía Softokerimu Que lindo como lo dicen los japoneses Helado es como Uff Helado queda muy como Helado Pero Softokerimu No sé Suena sofisticado Y termina siendo un cucurucho Con Con Sabores como chocolate Creme americana Y vainilla Lo más básico No lo más básico sería Chocolate Vainilla Y frutilla Eso es como El estereotipo del helado Y si estás en Argentina Es dulce de leche Ay que lindo El melon pan Siempre he querido probar El melon pan Porque soy fan del melón El melón va con todo Pizza con melón No bueno Nunca lo probé Pero seguro que algún día Le pondré melón a la pizza Estoy seguro A ver A ver Qué decepción ¿Quieres un poco? No lo más ¿Quieres un poco? Oh, ¿qué pasa acá? ¿Quién es esta idol? ¿Eh? ¿Y qué programa es ese? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es el problema con que aparezcas en el programa? ¡Ah! Vale, 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 vale. Entiendo, es uno de esos típicos programas de... O sea, creo que el mejor plan Ok, se escaparon ¿Se escaparon? Vale Supongo que era uno de esos programas A donde agarran a la gente de la calle Que son pareja y demás Y hacen tipo jueguitos de porquería Algo, o tal vez sea viste como el típico de ¿Cómo se llama este programa? El de Badabum El de... ¿Me darías tu celular a ver si sos infiel? Hay un sonidito acá que... Espero que no lo esté captando el... El micrófono A ver qué hace en este programa Bueno, según... Bueno, en Japón sí, en Japón sí Tienen que ser lindas Las chicas y tienen que ser lindos los chicos Para ser... Bueno, exceptuando en algunos programas Como los clásicos A donde... A donde no tienes que ser lindo Puedes ser un viejo Pero un viejo que trabajó toda su vida En el mundo del espectáculo Claramente ahí sí, ¿no? Pero en general... Si no sos lindo es muy difícil Y en Japón más Que tiene todo ese estereotipo de belleza Y de... De que todo tiene que ser perfecto Todo lo popular Ese esteticismo tan heavy Está tarde o tarde o temprano Se acostumbrará a la rubia Incluso sin acordarme el nombre Levanta Son... Están casados y se... Y piden disculpas Por ponerle la cabeza en el hombro Por fin dormió, por cierto Es muy difícil dormir en esos lugares, ¿eh? A mí se me da fatal En general dormir en cualquier lugar Que no sea mi cama Me cuesta Una panadería ¡Ja, ja! A ver ¡Manjamusium! Bueno, si siempre ha querido ir Pero igual podemos ir ¡Se puso un rapero! ¡Qué rapero! ¿Te falta la gorrita? Ya estás ¿Estás listo para estar en los barrios Más recónditos De... Bueno, no sé Cualquier país de Latinoamérica O España, ¿bien? ¡Ja, ja! O Estados Unidos En toda América, ¿bien? Cualquier... No importa No importa No sé qué decir ¡Uh! Esto sí puede causar problemas Igual yo que era el lugar del manga, ¿eh? Bueno, se lo supo poner bien ella sola Se ve muy lindo Y también Me imagino el lío que debe ser para los animadores Animarla con un traje como ese Los van a seguir todo el viaje No tienen vergüenza Por cierto, ¿los padres van a aparecer? No lo sé Me encanta la música Ahí como... Es que una guitarra Pero tocando todas Melodías asiáticas Muy lindo, muy lindo Hola, el labio de Nasa ¡Uh! ¡Uh! Es un amorcito ¡Ja, ja! ¡Oh! Muy bien, muy bien Muy bien Tenemos que pelear Eh... ¿Por qué? ¡Eres un inútil, Nasa! ¿Podrás Completar la misión Conquista a la Loli Rubia? Solo hay una cosa Que estamos seguros Que como es rubia Cuando crezca Va a tener las tetas más grandes ¡Ja, ja! Siempre pasa lo mismo Imagínate Todos los personajes rubios del anime Todas Todas Sí, no hay una No puedo contar una ¡Ja, ja! No puedo No puedo No he visto nunca una Así que bueno Mis bendiciones Que comodidad Esta chica me encanta ¿Cómo se llamaban? Digan sus nombres Por favor Una vez Quiero poder decir Sus nombres Soy muy patético En esas cosas Por favor En serio El nombre de la serie Tonikaku Kawaii Yone Está fantasiando La Fugoshi Es Fugoshi Pero Es Fugoshi de alma Pero no de gusto ¿Bien? Esta chica es... Porque suponía que no la estaban escuchando Y siguen sin deciros sus nombres A mí me he investigado Todos los negocios De la zona No se ven Como los dangos De clan No tienen caritas Estos no son dangos Para mí Fuera Chuchu No se ven es una otaku es que toni kaku kawaii es tan superficial no sabe absolutamente nada tengo que sacarle una foto y bueno si es buena deportista pues mejor aún tranquila tranquila la vida no es color de rosas ya vas a encontrar a alguien mejor o muchos ceros no ya se pusieron a hablar sobre teorías cuánticas y ese tipo de cosas que lindo o sea que todos nos vamos a morir y nunca vamos a conocer a la persona indicada ves así está porque hay un 0.000000034% de conocerlo me encanta me encanta nasa jugar con eso está muy divertido nunca había visto que una serie hiciera jugar con eso te casas para probar tu amor es que lo dice de una forma que tiene todo el sentido del mundo que bien que bien nasa te queremos mucho 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 las escenas del ending dale si si son son las de siempre ok que hermoso encima mi encantó el tema de la ciencia, vale, no voy a ponerme a hablar sobre la ciencia, no me da ni ganas de investigar la fórmula de Drake y bueno, igual lo de Einstein sí lo sabía, vale, es como eso sí, lo que predijo la gravedad y eso eso sí, esa es bastante conocida la otra no me acuerdo ni cuál era pero claro, es verdad es que en general todo, es que es lo que dicen, ¿no? todo sale de una hipótesis hasta que se convierte en una teoría, ¿no? y, no, pero era así ¿cómo era el ciclo, no? hipótesis, teoría y tesis, ¿era? ¿era ese ciclo? ahora no me acuerdo bien, ¿eh? de lo que sería el estudio de ¿cómo sería? la exploración científica no me acuerdo muy bien cómo era el método científico, no me acuerdo bien cómo era el orden ahora mismo no me acuerdo las palabras en el orden pero bueno, el punto es que claro, todo empieza ahí como desde ay, supongo que esto podría ser porque tiene bastante sentido y de ahí es probar y probar hasta que en algún momento se prueba y se dice ok, pero tenía todo el sentido del mundo pero igual hay que decir que eso y hay 99,99999% de las veces que se termina dejando en nada ¿bien? porque no existe todavía o tecnología como verlo probarlo o no tiene ningún tipo de sentido y ya está no tiene sentido ¿bien? y no hay una explicación y se puede contrarrestar y termina siendo eliminado porque es una forma de porque así funciona la ciencia ¿no? crea cosas dice cosas y a veces las cosas no tienen sentido pero podrían llegar a tener sentido desde algún punto de vista pero al final resulta que desde todos los otros puntos de vista no tienen sentido y ya está listo ¿bien? así es como el terraplanismo y ese tipo de cosas pues aún siguen existiendo porque claro son pensamientos que supone gente que si supiera que hay pruebas que si se fica bien hay pruebas pero no no sé no le dan ganas no son gente que investiga mucho que digamos vale no sé no sé qué decir nunca me gustó ese tema porque es como no es difícil investigar del por qué esas cosas están mal hablando de cosas tan obvias como lo que acabo de decir que es el terraplanismo pero da un poco de de la gana de golpear ¿no? es como con el esfuerzo que tuvo la humanidad para llegar a donde estamos y seguir con cosas que antes de que naciera Cristo ya se suponían y estaban bastante desertados y ya estaban bastante como vale suponemos que realmente la tierra sí es una esfera ¿no? es esférica ¿cómo se llama? geoide me puse a desplayar sobre un tema que la verdad no soy profesional así que no sé qué estoy haciendo me voy a despedir de aquí NASA te queremos mucho terraplanistas no sé me dan igual ustedes hagan lo que quieran su casita te quiero mucho y todas las otras personajes que hay la rubia y las dos sirvientas también las queremos mucho sí mucho 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 la rubia un poco menos porque vale está muy como insistente con lo de NASA pero pero también te queremos bien así que un abrazo a todos un espera un abrazo psicológico no se olviden de un abrazo psicológico un clásico y me despido aquí soy Zeblade like, comparte, suscríbete comenta discord twitter bla 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 nada más siempre se me olvida de poner el outro es que voy a acabar el video y tengo que poner el outro chicos acá tienen el outro de Konosuba no se olviden el outro de Konosuba y aceras y a a a a a a a a ¡Suscríbete!